Tras el adiós a las palomitas azules en Twitter, llegaron las reacciones de los famosos. Dana Paula se burló con esta imagen que hace referencia a que su cuenta ya no está verificada. Lo mismo hizo Hailey Berry. Alejandro Sanz se despidió de la autenticidad con un pajarito y la frase, ¡y voló! Aquí le informé que Elon Musk se burló de aquellos que se quejaron del costo de Twitter Blue al compararlo con lo que pagan por una bebida en una famosa cadena de cafeterías. Y ahí está. Se fueron las palomitas, chao, vaya, adiós. Se va a convertir el Twitter, ya lo es, ¿no? Pero se va a convertir en un chiquero todavía peor, todavía peor, donde cualquiera va a decir, yo soy aquel. Va a ver, va a ver si no.